Bueno, pues déjenme que les presente, él dice que si nos hemos inventado un monstruo de siete cabezas, de siete cabezas, de siete mentiras por minuto, al mayor impostor, al gran impostor, al mayor mentiroso que ha pasado por la Moncloa y miren que han pasado determinadas personas. Bueno, pues el mayor de todos ellos, este señor. Escúchenle, escúchenle. Tratan de deshumanizarme, tratan de desprestigiarme, tratan de caricaturizarme diciendo poco menos que soy el diablo, que soy un monstruo de siete cabezas. ¿Para qué? Bueno, pues para hacer lo mismo que hicieron con Zapatero y con Felipe González. Siete cabezas. Dice que si nos hemos inventado un monstruo de siete cabezas, más bien debería ser de siete mentiras por minuto o hasta por segundo. Váyanse ustedes a saber que es mentira lo de que usted es un pedazo de impostor, lo de que Pedro Sánchez no ha dicho una verdad. Yo empiezo a tener dudas hasta de que se llame Pedro. Dicen que si se llama Antonio. Alguno le confundió. Si de veras se llama Pedro debe ser la única verdad que ha dicho. Pero vamos para Bingo. Venga, vamos a repasar. Yo nunca jamás indultaré. Indultado a los golpistas. Yo nunca jamás buscaré indultos ni parciales ni de otro estilo para los políticos. Aparte de los golpistas, en caso le podemos llamar políticos, lo que están haciendo con Griñán. Yo nunca jamás subiré impuestos 55 veces. Toma ya con la mentira récord. Yo nunca subiré las cotizaciones sociales. 18. La ley del sí es sí. Según él, no iba a soltar a ni un solo violador, abusador, acosador. No, no, qué va. No, no. Desde luego lo que no hacen es salir solitos porque salen de 100 en 100. Nada más y nada menos. Aseguró que nunca jamás iba a pactar con Bildu. Ha pactado absolutamente todo. Que nunca jamás iba a hacer depender la gobernabilidad de los separatistas. Depende al 100%. Ha asegurado de todo y no ha cumplido absolutamente nada. Aseguró que creaba un escudo social. ¿Qué escudo social? ¿Qué escudo social? Somos el cuarto peor país de toda la Unión Europea en ayuda a los más vulnerables. Bueno, este es Pedro Sánchez. Y encima tenemos que aguantar que nos diga que los que mentimos somos nosotros cuando no ha dicho una verdad, pero vamos, ni por lo más remoto. Este es el que se inventó y dijo, yo nunca jamás interferiré en los nombramientos judiciales. Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional, le ha tenido que parar el grupo anticorrupción en la Unión Europea, lo que estaba haciendo de manoseo en la justicia en toda la cúpula del Poder Judicial. Este es Pedro Sánchez. Yo espero que la última mentira suya sea una de las que ha soltado en una de estas entrevistas que dice voy a ganar. A ver si lo único que se gana es un viaje sin Falcon a su casa. Y de una vez. Bueno, pues atención porque yo creo que nunca nadie, hablo de Pedro Sánchez, se había ganado tanto este sobrenombre, este libro y los que vengan después. Él está asegurando de plató en plató, de entrevista en entrevista, el otro día decía Santiago González, va a pasar de la categoría de presidente insoportable a la categoría de presidente pelma. Pues efectivamente, pretende hacer entrevistas por todos los lados y en todas partes va diciendo que no ha mentido, que no ha mentido. Bueno, vamos a escucharle. Tratan de deshumanizarme, tratan de desprestigiarme, tratan de caricaturizarme diciendo poco menos que soy el diablo, que soy un monstruo de siete cabezas. ¿Para qué? Bueno, pues para hacer lo mismo que hicieron con Zapatero y con Felipe González. No sé exactamente qué es lo que se hizo con ellos, lo que sí es lo que se está haciendo con Pedro Sánchez, que es decir la verdad que es justo lo contrario a lo que él hace. Bueno, así es Timerman, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Raúl Vilas, muy buenas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver, no nos cabría en un programa ni de 26 millones de horas todas las mentiras que ha contado este señor, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso rápido de algunas, algunas de las principales mentiras. Vamos con una de las mayores, lo digo por la relevancia que ha tenido, Bildu, ¿cómo no? Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. Todo, o sea, todo, todo lo ha pactado con Bildu. Desde una reforma laboral, hasta la ley de memoria democrática, hasta escarcelaciones de Tarras, hasta el control de Navarra, todo. Pero bueno, vamos con el insomnio. Es que no podía dormir el pobre hombre, claro, viendo a Podemos no podía dormir. Pues menos mal. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. Pues nada, recuperó el sueño con el Falcon y el 5J. Recuperó el sueño inmediatamente. Vamos con la ley del sí, sí. No iba a soltar a ningún violador. Era una maravilla, una ley de vanguardia. La iba a imitar todo el mundo. Y yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo. Estoy convencido de ello. No sé qué es lo que iba a inspirar, pero Dios bendito. Raúl, primer pack. Luego van a ir otras tres. Podéis añadir las que queráis, porque mentiras de este señor tenemos todas las que queramos, con todos los olores, colores y sabores. Raúl. Vamos a ver. Tú puedes cambiar de posición política, porque es lo que está diciendo él. El eufemismo ahora es, no he mentido, he cambiado de posición política. Pero tú puedes cambiar de posición política, pues por ejemplo, tú puedes decir, pues creo que hay que hacer un ferrocabril a tal lugar y luego llegas al gobierno y por las circunstancias económicas o tal, pues cambias de modelo. Pero si tú dices, yo no voy a pactar con Bildu y luego pactas con Bildu estás mintiendo. Y además sigue mintiendo ahora, porque no solo es que sea mentira, sino que lo sigue vendiendo como acuerdos puntuales, cuando hay un pacto de legislatura. Y yo creo que ha acordado tanto con Bildu como con sus socios directos. Solo le ha faltado integrar a Bildu en el gobierno. Que es que toda su política ha estado pactada con Bildu y con una cuestión muy importante, porque ya ni siquiera es esa la conveniencia, bueno, me apoyo en ellos porque para sacar adelante y mantener la mayoría parlamentaria y mantener el gobierno. No, no. Ha pactado la ley de memoria democrática, que tiene una carga política enorme, porque es la culminación de ese proceso de segunda transición que definió Jaime Mayor Oreja ya hace mucho tiempo, que consiste en incluir a la ETA en la democracia y expulsar a la derecha. Bueno, y de hecho la pacta de tal manera, él, por sobrevivir Pedro Sánchez, que mete años del gobierno de su propio partido para que sea investigado por los etarras por la cuestión de los GAL. O sea, no respetan a los de tu partido. Este es el hombre sin atributos, el hombre que es capaz de pactar y de anular precisamente a alguno de los años, de los primeros años de su propio gobierno en el tema de los golpistas catalanes. Además, es curioso porque ya Pedro Sánchez no solo se contradice consigo mismo, con el sigo mismo de un año antes o con el sigo mismo de las redes sociales, sino con los propios socios con los que dice haber pactado por sentido de estado. Hace muy poco que dice, no, lo de los indultos, tal, claro, pero yo he cambiado de posición por un sentido de estado, de tal. Párate ahí, que si me mencionas los indultos, te doy, bueno, primero lo del poder judicial y luego los indultos y te devuelvo la palabra. Y va a mencionar a Rufián. Bueno, bueno, espérate. Bueno, vamos primero con lo de no interferir en el poder judicial. Dios bendito, se le ha tenido que parar el grupo greco desde Europa porque aquello no era interferir. O sea, era tú sí, tú no, tú para adentro, tú para afuera. Es una auténtica revolución en el nombramiento de los cargos de designación parlamentaria. Desde los miembros del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, este es mi compromiso y mi convencimiento, debe primar la independencia, la profesionalidad y la imparcialidad de los candidatos y candidatas. Y se queda tan ancho. Bueno, vamos con lo de los indultos. ¿Cómo voy a indultar a los golpistas? No, hombre, no, cumplimiento íntegro de las penas. Sí, sí. Yo creo que podemos plantear debates mucho más constructivos, ¿no? El debate del indulto es que no está encima de la mesa, ni porque el gobierno lo ha planteado, ni hasta incluso los independentistas lo quieren, con lo cual... Bueno, realmente, claro, es que no había debate. Él lo decidió y se acabó. Igual que con Marruecos, igual que con todas las subidas de impuestos. Poco después de su intervención, alabando la independencia judicial, llegó al gobierno y recordaréis que dijo, ¿de quién depende la fiscalía con esa chulería sola? Pero es que mienten todos. Vamos a verlo, Raúl. Vamos a verlo porque yo creo que debe ser la única vez que ha dicho una verdad. Yo tengo ya dudas de si se llama Pedro o se llama Antonio, pero esto debe ser verdad. Atención. Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí. ¿Del gobierno? Pues ya está. Pues ya está. Es que es un lenguaje de verdad. O sea, no sé, cuando salías así con 18 años en los bares, pero ¿quién va a pagar la cerveza? Pues ya está. Ya está y se carga el Estado de Derecho, la Constitución y todo. Pero es que lo curioso es que en el momento en el que él mismo dice que no, que las cosas se hace por sentido de Estado, sale Rufián y dice, ¿cómo que por sentido de Estado? Que nosotros le hemos obligado a hacer los indultos. Y lo dice abiertamente. Otegui se lo ha dicho 500 veces. Vamos a dejarlo de tonterías que llevamos cuatro años pactándolo todo. Pero yo creo que tiene, yo creo que él intenta lo más posible como educar a la opinión pública para que llegue un momento en el cual decir que ETA, que Riva Tasuna, que Bildu, hay diferencias, luego me las explicas, que decir que han salvado a miles y miles de españoles, que ETA ha salvado a miles y miles de españoles, quiere llegar un momento Pedro Sánchez en que eso sea normal decir lo que se pueda decir sin que se monte una tremenda. De hecho, el tipo este que sigue siendo delegado al gobierno en Madrid, o sea, el jefe de los policías, el que nos puede mandar los policías ahora mismo aquí, ese es el que ha dicho hace poco que... Que han salvado más vidas. Los de Bildu, los proetarras, que los que llevamos banderas de España. Por cierto, este estaba en la captación de fondos para que llegase a través de las primarias Pedro Sánchez. Lo digo porque no es ningún ajeno. Sí, sí, sí. Y este es el jefe de los policías. En protección de menores abusados, ¿han puesto algún teórico favorable a la pedofilia? Lo digo por establecer comparaciones razonables. Es todo tan falso. Sí, que quiero conectarlo con me. Lleva al paroxismo que hasta su propia actitud de estos días, que parece calimero por los medios llorando, me deshumanizan, ay, qué mal me tratan. Cuando el verdadero Pedro Sánchez es ese que dice, ¿de quién depende la fiscalía? Y es que en esas mismas entrevistas en las que se hace la víctima, él mismo sigue apuñalando, por ejemplo, a Irene Montero, que ahora parece que toda la culpa la tiene Irene Montero, de todo lo del sí y sí, cuando acabamos de oír que él decía que era una ley de vanguardia. Un tipo que ha apuñalado a todo lo que ha tenido cerca, a Ábalos, Carmen Calvo, Iván Redondo. De hecho, se cargó del gobierno a Carmen Calvo y al ministro de Justicia a Campo, precisamente porque no eran favorables a la norma. Dejo a que me sobráis fuera, que prefiero soltar a los violadores que me lo piden Irene Montero. Yo no sé si habéis visto, incluso en la famosa entrevista del hormiguero, yo ya no voy a decir, quiero decir, Pablo Montos no es un entrevistador político, pero Pablo Montos es un hombre que es más bajito de lo que parece, o sea, es una persona que no es alta y Pedro Sánchez es muy alto, le faltó, le faltó pegarle, se le echaba encima físicamente, no, es algo que ni siquiera, pero era llamativo no solo la actitud de no dejarle hablar. La forma de invadir el espacio del presidente. Sí, 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 si alguien lo vuelve a ver, estaba casi, y eso, no sé si está estudiado, pero es efectivo. Era muy llamativo, pero yo por prescripción médica no vi el programa, pero al ver las fotos, llamaba muchísimo la atención que se parecía que se lo iba a comer. Bueno, vamos con la parte, aquí lo que hemos hecho es delinear un poquito de las mentiras políticas, podríamos estar toda la tarde, noche, mañana, etcétera, pero bueno, vamos con las mentiras económicas. Bea García, ¿cómo estás? Muy buenas, Carlos. Te ha dado una hernia, estás agotada, porque claro, te hemos pedido que recopilases las mentiras económicas de este señor, debes estar sudando, pero por todas partes. Bueno, vamos a ver una primera declaración, Pedro Sánchez, lo que él dice de la economía, y luego lo desglosamos, porque aquí hay mentiras, pero para dar y tomar atención. Bueno, ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No, esto quiere decir que la economía española va como una moto, y a partir de ahí, si alguien tiene una alternativa de política económica que levante la mano y que explique muy bien cómo va a mejorar estos datos y quién va a ser la persona responsable de esa tarea. Bueno, yo creo que más que una alternativa, Bea, tenemos todas, ¿no? Pero bueno, te dejo que expongas, hace una primera exposición, dice la verdad, está mintiendo y luego vamos con datos, porque yo sinceramente creo que es que no ha dicho una verdad, en materia política nunca, en materia económica yo creo que menos todavía, si es que es posible tener menos que el cero. Bueno, lo de materia económica ha sido un auténtico escándalo, nos hemos quedado con el eslogan de que la economía va como una moto, pero bueno, lo cierto es que Sánchez lleva mintiendo en materia económica prácticamente desde que llegó al gobierno. Hay que recordar, no sé si lo recordaréis, porque claro, nos ha pasado una pandemia por encima y ya no nos acordamos de lo anterior, pero en 2019 la economía se estaba desacelerando de manera notable. Por esto le preguntábamos a la edad económica del gobierno, por ese, bueno, el PIB crecía nada, medio punto, se veía que había un problema notorio y bueno, pues Nadia Calviño lo negaba, no sé si recordáis un eslogan que se inventaron, que fue de los que era el crecimiento robusto de la economía, decían no, no, no hay ningún problema, la economía tiene un crecimiento muy robusto, vamos muy bien, imitaba pues a quién, pues a sus referentes, a Solves, a Zapatero, primero negando la crisis cuando le preguntábamos nos luego disimulando, empezaron a hablar de enfriamiento porque es que la desaceleración ya era una cosa que era escandalosa y bueno, pues llegó la pandemia y Sánchez estaba intentando con esos viernes sociales salvar un poco este declive económico, pero llegó la pandemia y eso le sirvió bastante para tapar lo que ya estaba y las penalidades que ya estaba pasando la economía española y ya bueno, pues con la pandemia la barra libre de mentiras ha sido desde el minuto uno y luego con unos pronósticos que de verdad no han dado ni una en materia económica, luego lo repasamos. Vea, 55 subidas de impuestos, creo que van ya, cuando dijo que nunca jamás subirían los impuestos a los trabajadores, 18 de cotizaciones sociales que es el peor impuesto al empleo que se puede generar, 18 con dos narices, dijo que no subiría el pago de las cotizaciones de los autónomos, se le ha disparado a todo el mundo, dijo que en la reforma de pensiones no iba a meter ampliación de la base de cálculo, la ha metido, bueno, pero vamos a repasar de lo que tenemos año 19, año 22, el transcurso cómo ha ocurrido según él, íbamos como una moto, como un tiro, robusto como un arbusto, vale, muy bien, maravilloso todo. Esto es España, el país que más, donde los ciudadanos, más poder de compra real, poder adquisitivo en paridad de compra comparado con todo el resto, donde más poder de compra han perdido de toda Europa, menos 6,6. Países como Irlanda han conseguido repuntar casi 24 puntos en el mismo periodo, que ha hecho Irlanda justo lo contrario de este señor. Vamos con otro gráfico que afecta, porque esto en el fondo es para los que tienen, por decirlo de alguna manera, para los que tienen ingresos, para los que tienen trabajo. Vamos con los que no lo tienen, que según él era a los que más iba a ayudar. Atención con este gráfico que ha salido porque este es demoledor para ellos. Estas son las transferencias que recibe la capa más vulnerable, las barritas amarillas, el quintil, es decir, la separación del grupo de población que está dentro de lo que se denominaría pobreza. Muy bien, solamente tenemos tres países que lo hayan hecho peor que nosotros. Todo esto es la U27, no, perdón, esto es OCDE directamente. Bueno, España está el cuarto como peor país, es decir, el que menos transferencias de ingresos subvenciones ha dado a la capa más vulnerable. ¿Por qué? Porque gran parte de las medidas no han afectado a los más vulnerables, sino que han afectado a gente con más recursos. Por ejemplo, la rebaja a la bonificación en lo del gasolio, en lo de la gasolina, en llenar el depósito. Es decir, las medidas han sido un desastre, incluso para los suyos. Solamente está peor que España en ayuda a los vulnerables, Italia, Grecia y Luxemburgo. Luxemburgo por motivos obvios, es un país de ricos, por decirlo de alguna manera. Bueno, este es el resultado de la política, él decía, escudo social. Pues menos mal, Bea, menos mal. Y bueno, otra de las mentiras en este sentido era que no iba a subir los impuestos a las rentas medias ni a las rentas bajas. Y lo primero que hizo fue inventarse una subida del IVA a los refrescos, que evidentemente los pobres y los más pobres también los beben. Subió el IVA a los refrescos, subió las primas de seguros. Pues la mayoría de los hogares españoles tienen un seguro, bueno, pues de hogar, de automoción, de lo que sea. Y así ha ido con todo. Ahora tenemos el impuesto al plástico, que también las rentas bajas y las rentas medias consumen plástico y les acaba de grabar, bueno, pues con un impuesto con el que quiere recaudar más de 500 millones de euros. Y así ha ido diciendo, bueno, Nadia Calviño, que era en teoría la técnica, diciendo que el coronavirus no iba a afectar a la economía española, atreviéndose a decir que la inflación era transitoria, atreviéndose a decir que el Euribor no iba a afectar a las hipotecas, porque ahora todo el mundo en España tenía hipotecas a tipo fijo, lo decía cuando estaba en el 1, ahora estamos en el 4. O sea, es que no ando de ninguna, no sé si es por falta de capacidad, por mentira descarada o por qué, pero bueno, lo que es, es una toma dura. O por toda la vez, Bea, oye, te pido simplemente un calificativo, metemos en la lista de mentiras escandalosas lo de Yolanda Díaz de voy a dar 20.000 euros de herencia inventada a todos los españoles. En artificio. Yo de verdad. No sé cómo lo calificaríamos esto, pues es que los mundos de Yolanda. Tamariz, categoría económica Tamariz. La magia, magia borras. Bea, muchísimas gracias, te espero aquí en los siguientes bloques, vente para acá. Raúl y Asís. Sí, vamos a ver, además de todas estas trolas concretas de los datos, etcétera, yo creo que lo más grave es la gran mentira de fondo. O sea, esta gente dice que ellos están aquí para ayudar a los más débiles o a las clases más desfavorecidas y toda su política durante estos cuatro o cinco años ha sido todo lo contrario, movida por el integrismo verde, el fundamentalismo religioso este, es lo único que ha inspirado sus políticas económicas que tienen solo una consecuencia, que es el empobrecimiento de las clases trabajadoras. El impedir al señor de Alcorcón que venga con una furgoneta a trabajar al centro de Madrid, etcétera, etcétera. Pero es que además hay dos cosas, en primer lugar, ¿qué es lo que has hecho tú exactamente por la economía? Vamos a dejar aparte si ha mejorado o ha empeorado. Pues fundamentalmente... Y ellos fastidiarla, pero de poco encarecerle. Han llenado de impuestos, de costos, de burocracia, de prohibiciones. Simplificando mucho, hay dos tipos de cosas que pueden, digamos, pesar sobre la economía. Unas son los impuestos y otras son las regulaciones. Y ambas cosas han subido, es más complicado hacer cualquier cosa. Intentan las comunidades autónomas algunas compensar con la de Madrid, pero es más complicado y es más caro porque hay más impuestos. Y luego es que, de verdad, no es por hacer demagogia, pero esta gente yo creo que no va al supermercado, salvo Calviño que se ha ido a montar un economato para ella sola. Calviño, ya te digo yo, que es la que no va. Porque decir que los precios han bajado es la mayor prueba de que no ha ido en la vida. Claro, pero uno puede intentar engañar y decir que es que los precios suban un 5% cuando han subido el periodo anterior un 10%, que eso significa que bajen los precios. Bueno, uno puede intentar engañar, pero es que los que estamos aquí, perdón, es que, de verdad, no sé, a las horas que podemos, pero es que hacemos la compra, vamos al supermercado. Es que yo sé perfectamente lo que me pasaba cuando iba rápidamente a comprar, me es igual al Lee de la Carrefour, a los supermercados más populares, y lo que te costaba rápidamente, cogías cuatro cosas y pagabas 30 euros, ahora mismo es que pagas 60 y no te has comprado nada. Literalmente. Literalmente. No, no, totalmente. Os hago una última pregunta muy rápida porque lo que yo sí tengo la sensación es que ya, vamos a ver, una persona puede mentir una vez, puede mentir dos, tres. Cuando mientes todos los días te pillan, o sea, te pillan. Y yo tengo la sensación de que electoralmente a este señor le han pillado. Es decir, la sobreexposición que está haciendo de entrevistas, de tal, de autobombos, de entrevistas en las que él se entrevista a través de un ministro para que le rebote y se entrevista él mismo. O sea, todo este espectáculo dantesco que estamos observando, yo creo que está sirviendo para lo contrario, para que toda España esté convencida de que es un mentiroso crónico. Sí. ¿Tiene efecto o no tiene efecto electoral? En lo que es la cuestión económica, le salva, pues que nos sigue sosteniendo de manera artificial el Banco Central Europeo y a pesar de que tenemos una deuda disparatada y seguimos acumulando déficit, pues eso está permitiendo que no llegue a la gente la verdadera situación porque en algún momento tendremos que empezar a pagar, tendremos que hacer los ajustes que hay que hacer. Entonces, por eso, pues sí, se ven las terrazas llenas, pero fíjate cómo, si ya no cuelan sus mentiras, que será, si el 23 de julio sucede lo que todas las encuestas indican y lo que esperamos que suceda, que es que haya un cambio de gobierno hacia la derecha, será la primera vez en la democracia que la izquierda pierde el poder sin que haya un desplome económico como sucedió con Zapatero, como sucedió con Felipe González, además de la corrupción. De todas maneras, sus mentiras son tan evidentes que sí hay una cosa que puede hacer y que está haciendo y que va a hacer más para superar esa situación, que es el discurso del odio, o sea, es el maniqueísmo, es el insultar. Entonces, en los platos, o sea, su objetivo es decir que el PP es poco menos que una banda de ladrones, difundir todo tipo de infamias y decir que yo soy el bueno. Ellos con los Sere, Azuz, Cilesa, Boe, ellos no. Pero para eso se ha hecho una cosa y se ha hecho intencionalmente y se ha hecho mucho desde tiempos de Zapatero, es polarizar. O sea, hay un tipo de votante, no te digo que sea el mayoritario, pero hay un tipo de votante que se mueve mucho por el sentimiento. Necesitamos tensión. Necesitamos tensión. Ya ni se plantea que Bildu sea malo, saben que son malos, pero lo que se plantea es el PP es el malo. ¿Por qué es el malo? Porque todo en el PP es malo, porque son ultraderecha, por lo que sea. Se le atribuye, ¿cuántas veces hemos oído que ministros socialistas o líderes socialistas atribuyan directamente al PP la responsabilidad de una crisis que sucedió cuando estaba gobernando el PSOE? No pasa nada, es polarización y no importan los argumentos. Bueno, vámonos al siguiente bloque. Hay acuerdo ya entre PP y Vox, gracias a Dios, en Extremadura, en Baleares, empieza a bajar el clima de tensión del que se estaba aprovechando Pedro Sánchez. Vamos al siguiente bloque y les explicamos cómo están evolucionando más las encuestas con esto, porque ha sacado partido. Sí que ha sacado provecho Pedro Sánchez, pero empieza a remontar la derecha. Bueno, pues Sánchez, de mentira en mentira, de plató en plató, hasta, esperemos, el desastre final, pero lo cierto es que empieza a remontar, ha remontado algo, pero sobre todo ha remontado, ¿por qué cuelan sus mentiras? No, porque mientras PP y Vox, Vox y PP, se liaban a azurriagazos. Bueno, esta ha sido la historia. Gracias a Dios, esta semana les podemos decir que la cosa empieza a solventarse, empieza a solucionarse. Acuerdo en Baleares, acuerdo en Extremadura, PSOE, María Guardiola, ha habido que meterla, ala, venga, vuélvete otra vez para los cuarteles de invierno, estate callada, que ya hacen las cosas los mayores. Y empieza a remontar un poco. Pero en breve, nuestro demoscopo particular, Arcadio, nos va a decir qué es lo que está pasando. Pero déjenme que veamos por qué soltaba una perla a Pedro Sánchez, que es verdad. Y es que ha aprovechado este periodo. Escúchenle, porque él dice que puede volver a ganar, que puede empezar a remontar, que está en cotas históricas. Primero, voy a ganar las elecciones. Voy a ganar las elecciones. Vamos a ser primera fuerza política. Vamos a tener más escaños. Y la ciudadanía tiene que ser consciente. Pero lo sabe usted. Tiene que ser consciente. Digo, si sabe que va a ganar las elecciones. Yo salgo para ganar las elecciones. A lo mejor... ¿No lo habrá dicho Tezano? ¿El sanchismo qué es? Y con esto termino. Sanchismo es una combinación de tres cosas. De mentiras, de maldades y de manipulaciones. Pues ahí está, se queda tan ancho. Raúl y Asís, os lo pregunto. Luego vamos a ver los datos. Vamos a ver cómo han evolucionado las encuestas. ¿Él está sacando provecho de lo que está diciendo, de lo que está haciendo, de la sobreexposición que tiene, de plató en plató, o de lo que se está beneficiando es de las peleas entre PP, Vox, Vox, PP, que gracias a Dios empiezan a mitigarse? La definición que ha hecho de Sanchismo me parece la mejor que he escuchado nunca. Una combinación de mentiras, maldades y manipulaciones, creo que ha dicho. Sí. Tal cual. Pues... Le queda la egolatría, pero vamos. Yo creo que lo que más le beneficia y lo que están recogiendo las encuestas es lo mal que han gestionado PP y Vox las negociaciones, excepto en Valencia, en el resto de regiones. Es un error gravísimo porque cuando tú sabes cuál es tu flanco débil y por dónde te va a atacar tu enemigo y es algo tan previsible como esto y encima lo dejas y, por otro lado, al mismo tiempo desmoralizas a tus propias tropas, por seguir en términos bélicos, pues evidentemente eso se traduce en una desmovilización del electorado de derechas y una movilización del electorado de izquierdas. Con lo cual, aunque las diferencias eran muy amplias en las encuestas, pues si bajan dos o tres puntos en un bloque y si hubo dos o tres puntos en el otro, pues el reparto de escaños varía mucho y ya dejamos de estar en una suma que parecía que los 180 ya se daban por seguros en la suma entre ambos y ahora, pues, ojo que podría peligrar la mayoría absoluta. Hay tiempo y parece que se están rectificando y tomando las medidas. Ya os adelanto que Arcadio lo que nos va a contar es que se ha perdido el nivel de suma PP más Vox de los 180. Es decir, 176, la mayoría absoluta, es decir, se vuelve a estar al límite de expulsar a este señor. Claro, porque además es que una parte importante del voto del electorado que se plantea votar o que va a votar al PP y a Vox está movido por una esperanza, por una ilusión de cambio, obviamente. Tiene un cambio que solo es posible, o sea, que no es el, iba a llamarle friquismo, no es el juliganismo, no es el tipo, yo soy de PP y voy a votar, no, sino que es el tipo que va a votar para, ¿para qué? Para que se cambie el gobierno. Y la escenificación que se ha hecho, sobre todo en Extremadura, ha sido la peor que se puede hacer porque lo que ha dicho es, no, es posible que aunque ganemos no cambiemos el gobierno. Esa parte del electorado la has desmobilizado mucho y ahí tienes que moverte. Y yo creo que en ese panorama, ante ese panorama, lo que está haciendo Sánchez puede irritar a muchos de nosotros. La sobreexposición. Sí, mira, para el votante de derechas. Para el votante de derechas, yo creo que a su público de repente dice... Le puede gustar. Aquí está, al fin, al fin está aquí. El gran error de PP y Vox, o uno de los grandes errores, es pensar que tienen mis votantes, tanto el uno como el otro, no darse cuenta de que no hay votantes de PP y de Vox, que son los mismos. Bueno, sobre todo el gran error. Que fluctúan entre ambas cosas. El grandísimo error, Raúl, es... Y dejar de mirarse al ombligo los dos. Y visto los resultados del 28M, empezar a repartirse un supuesto botín que no han ganado el 23J. Pero ¿qué hacéis repartiéndoos nada si aquí lo importante es conseguir el gobierno de España y librarnos de semejante personaje, proetarras y demás? Pero bueno, vamos con otra explicación de Sánchez. Atención. Eso es maldad. Es maldad. Es la utilización, sin ningún tipo de escrúpulo ni de principio, del sufrimiento de las víctimas. Es tratar de situarme a mí y situar al Partido Socialista Obrero Español en unas coordenadas que no obedecen a nuestra historia. Bueno, él va dando explicaciones de todas las cosas porque evidentemente se le ha acusado de haber generado con las medidas de improvisión absoluta, lógicamente de improvisión absoluta, una mortalidad excesiva con el COVID. Se defendía de esta manera. Se le ha acusado, lógicamente, de estar metiendo a los bildotarras por todos los lados. Bueno, él habla de que es que es la imputación de la maldad. Lo cierto es que algo está consiguiendo. Yo tengo mis dudas de si es por las participaciones en estas televisiones. Yo creo que es muchísimo más por la actitud que han tenido PP y Vox, Vox y PP, de soltarse bandazos. Bueno, ya han visto en los anteriores programas cómo les explicábamos. De hecho, esta subidita del PP no existía. Esto lo cogemos de electrocracia. Que hace un mix de todas las encuestas y sondeos que van saliendo y te lo actualiza al momento. Con lo cual podemos ver, oye, si una tira para un lado y otra tira para el otro, se compensan. Con lo cual yo creo que sí que es una brújula que más o menos se puede medir. Y atención, ha vuelto a subir el PP. Pero cuidado con esta subida del PSOE. Porque esta es totalmente cierta. Y esto además lo están cotejando. Es verdad que esto está tezanizado, por decirlo de alguna manera. Ellos meten también aquí en el mix el de tezanos. Y eso altera bastante. Pero la realidad es la que están viendo. Y cuidado porque Vox, mientras, está en una especie de meseta. Aquí marca un pequeño piquito hacia abajo. Pero bueno, estaría en una meseta, no se movería. Es verdad que Podemos se desploma, pero también es verdad que retoma desde el nivel de Podemos, retoma Sumar y en teoría subiría. Y en teoría, según el mix de las encuestas, estaría prácticamente a la par de Vox. Cuidado con esa batalla que es muy importante. En las grandes circunstancias donde se reparten más escaños, que quede tercero Vox o Sumar va a ser determinante. Para que la gente lo entienda, se empiezan a repartir los escaños hoy en una circunscripción de tres o de cuatro. El primero, vamos a dar por hecho que fuera el PP, ¿verdad? Se lleva el primer escaño. El siguiente, si saca mucha distancia al siguiente, le vuelve a caer el segundo para el PP. Pero a partir de ahí, cuidado porque ya es el que más chifle pitador. Muy bien. Si te entra el PSOE, el PSOE se lleva el tercero. ¿Quién se lleva el cuarto? Y ahí entramos en la disputa. Si este pasa a este, lo normal es que el cuarto se lo lleven ellos. Resultado 2 a 2. De esto es de lo que estamos hablando. Y esto, efectivamente, como dice Raúl, se empieza a estrechar demasiado. Vamos a ver el resultado por escaños y le doy la palabra ya a Arcadio que nos está escuchando. Vamos con la siguiente diapositiva. Esta es, atención. Según esto, estaríamos, cuidado porque lo que nos decía la semana pasada Arcadio se ha cumplido. La banda PP estaría en 138 a 140. Esto es el mix, esto es la media, ¿vale? La del Partido Socialista habría recuperado los 100, 100-102. Vox estaría en 38-40 y Sumar estaría en 32-34. Si cogemos una órbita mediana, bandas medias, cuidado porque sí, sí, mayoría absoluta. Pero por decirlo de alguna manera, por los pelos. Arcadio, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Un placer estar con vosotros y especialmente al amigo Asís, que hacía tiempo que no coincidía con él. Darle un abrazo muy grande. Sí, señor. Abrazos virtuales, que decía el clásico. Y para Raúl que no falte. Te pregunto, céntrate Arcadio, que esto es muy rápido. Céntrate, luego les mandas todos los mensajes que quieras por WhatsApp. ¿Coincides con el análisis de lo que está saliendo de la media de las encuestas? Bueno, yo creo que tú me comentabas antes que posiblemente hemos perdido la suma del 180, que nos vamos por debajo. Yo creo que la media de las encuestas es un dato razonable, pero yo, permíteme, confío más en la mía. Y la mía, por desgracia, en estos días, esta semana, se ha perdido el 180, está 178, 179 y hay una tendencia. No me preocupa la tendencia. Hay una tendencia, Arcadio, una tendencia de bajada. Una tendencia negativa del PSOE subiendo, PP estable y Vox bajando ligeramente. Yo creo que es muy posible, porque de los datos de mitad de semana a los de hoy, que estamos en un tracking bastante continuo, se nota ya un ligero cambio. Pero tampoco quiero engañarme y hacerme la ilusión de un espejismo. Hay que verlo unos cuantos días. Es posible que a mitad de semana hayamos tenido el punto de inflexión de la suma de diputados de PP más Vox. La realidad es que, si PP más Vox no espabila, lo hemos comentado aquí, lo ha dicho Raúl, si dan esto por ganado, si creen que Sánchez va a tirar la toalla, se terminará perdiendo, con todo lo que supone para España, estas elecciones. Tienen que espabilar. Dicho de otra forma. ¿Espabilar qué significa, Arcadio? El margen de error, déjame decir esto, por favor. El margen de error que tenía la derecha se lo ha comido. Empieza a estar en números muy justos. Va a ganar si no hace y no comete más errores. Perdona, que me preguntabas, Carlos. ¿Espabilar qué significa? Es decir, dejar de enfrentarse. Espabilar quiere decir, vamos a ver, en mi opinión, ¿qué es espabilar? Entender que la prioridad es quitar de en medio a Sánchez. Eso tiene que estar por encima de los intereses de PP y de Vox. Es lícito que cada uno tenga el suyo, pero si entran en contradicción, como ha pasado, digamos, en Extremadura, y eso supone darle oxígeno a Sánchez, estás haciendo algo horrible. Yendo más al detalle, si me permite. Entonces, el PP tiene que entender que su enemigo no es Vox, y hay momentos que lo parece. Y desanima a todo el electorado, al de PP y al de Vox. Su enemigo es, básicamente, el PSOE. Y tiene que quitarle votos al PSOE. Y olvídate de Vox. Una cosa, Arcadio, el efecto negativo que producen esos enfrentamientos, esta semana ya hemos tenido pacto por fin, lo hemos tenido en Baleares, lo hemos tenido en Extremadura. ¿Se recupera inmediatamente si desaparece el enfrentamiento y se entra en la fase pacto? Se recupera inmediatamente. Igual que no se pierde inmediatamente, no se recupera inmediatamente. No se recupera. Por eso es que el problema de los errores es que luego lo corriges y dices, bueno, pues no vuelves al punto anterior. A lo mejor terminas volviendo al punto anterior y lo iremos viendo. Pero es que ahora entrarán otros temas. El problema aquí, y lo identifico muy bien Raúl, es que estas elecciones solo podía perderlas la derecha. Pero es que la primera trampa que le ha puesto Sánchez ya ha caído en ella, que eran los pactos. Pero se estaba cantado. No ha gestionado bien los pactos. Entonces, que nadie dude que de aquí al día 23 Sánchez hará otras trampas. Y como ya hemos dicho, son imprevisibles. Porque si supiéramos que esta era previsible y la derecha ya ha patinado, vamos a ver qué trampas hace. Arcadio, los debates parece que va a haber, casi seguro, bueno, seguro ya, un cara a cara. Pedro Sánchez-Feijón parece que puede haber. Otro A7. ¿Qué importancia pueden tener? ¿Pueden ser decisivos? Los debates históricamente mueven poco voto, pero a mí hay un debate que me preocupa. Que es el de la silla vacía, entre comillas, de Feijón en Radio Televisión Española. Es que eso no ha pasado nunca, claro. Entonces, yo creo que ese debate... Este sería el de los cuatro. Este sería el de los cuatro, que Feijó y el Partido Popular dicen que no va a ir. Y que, por supuesto, en Radio Televisión Española no creo que nadie tengamos ninguna duda... De que lo van a mantener. Si ya vacía continuamente referencias al señor que no está, entonces, cuidado. Yo creo que tiene mucho menos riesgo el señor Feijó, sinceramente, yendo a ese debate que no yendo. Pero bueno, eso ya es una opinión personal. Pero que no cometan errores, que lo piensen bien. Que luego se rectifique el error y eso no vale. Que esto es muy complicado. O quedan 21 días o 23. Hay un objetivo fundamental, que es sacar a Sánchez del poder, porque eso es horrible para España. Por favor, si no por inteligencia, por patriotismo. No cometan errores, ni el PP ni el Vox. No son los enemigos. Cada uno sabe bien quién es el enemigo. No cometan más errores. Ahora que han resuelto Extremadura, que no cometan el error de Murcia. Arreglar Murcia. Sí, es verdad, queda Murcia. Con sentido común. Ahora vamos a tener el espectáculo de Murcia, hombre, por Dios. Arcadio, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un placer estar con todos vosotros. Adiós. Hasta luego. Así es, Raúl. Y os quiero colar una pregunta. Si Vox se da cuenta de que ese debate se puede utilizar para usar la sella vacía, Vox tendría que decir yo tampoco voy. Os lo pregunto. Lo que pasa es que eso sería, y no digo que no lo vezca bien o mal, eso sería un servicio que haría Vox al Partido Popular. Y me parece que sería positivo. Claro, si interpreto las palabras de Arcadio, que las comparto aquí, lo importante es dejar claro que vas a tumbar a un señor políticamente, a un señor que se llama Pedro Sánchez, ese debate se planteó desde el primer momento con el siguiente objetivo. Yolanda Adia, que va a ser dócil conmigo, Pedro Sánchez, no me va a atacar en el debate. Y sin embargo, los dos vamos a aprovechar y vamos a centralizar todo el debate en ustedes dos van de la mano porque ustedes dos son el fascismo. Si de veras lo que tienes claro es que quieres acabar con el gobierno de Pedro Sánchez, no te prestes, digo yo. Sí, sí, es posible, pero es difícil que suceda. Yo sé que no va a suceder y tú también lo sabes. No, no lo sé, no lo sé, ya veremos. Pero solo, perdón, Raúl, es que lo que ha dicho Arcadio, aparte de la precisión del argumento y de la encuesta, es que no solo Pedro Sánchez va a plantear nuevas trampas, sino que las trampas en las que ya ha caído el Partido Popular van a tener caja de resonancia. Es decir, tanto las imprudencias, la conducta de María Guardiola va a ser reproducida en muchos ámbitos, por ejemplo, en la propia investidura de Fernández Vara. Por eso cualquier ámbito ahora, y con esto termino, cualquier ámbito en el que coincidan PP y Vox, debe ser un ámbito en que ambos dos estén, entre comillas, coordinados, atacando al sanchismo. Tanto un debate como cualquier otro ámbito. Si no, lo que se va a hacer es reproducir los errores que ya han cometido atacándose uno a otro. Coincido con Asís. No tengo claro si es un acierto ir o no ir por parte de Feijó, pero lo que sí que tengo claro es que deben coordinarse y no pueden pensar cada uno. No puede ser que ahora Santiago Abascal piense que esto es una oportunidad para él, en línea de lo que dice hoy en la entrevista en un medio digital, que dice que yo quiero ser presidente del gobierno, no vicepresidente. Vamos a ver, vamos a ser realistas y vamos a ver las fuerzas que tenemos cada uno para un objetivo común que no es ni que sea Feijó presidente ni que lo sea Abascal, sino que no lo sea Pedro Sánchez. Hugo López Miras, perdón, que ha dicho que él quiere un pacto, ha dicho hace pocas horas que él quiere un pacto, igual que en Baleares, pues mira, es lo último que deberías decir sobre eso en público. Lo que tienes que hacer es llegar a una... Bueno, eso va a empezar. O sea, las negociaciones se hacen en privado. Los pactos se tienen que ajustar a los pactos electorales. Y Vox en Murcia tiene un 18% de las fuerzas. Exactamente, pero lo que quiero decir es que lo que tú quieras es irrelevante para el debate público. Lo relevante es que llegues a un acuerdo. ¿Por qué? Porque ya tanto las discrepancias y los ataques que se han producido en Extremadura como estas discrepancias en Murcia se van a utilizar en contra de ti. A los acuerdos se llega en silencio, no se llega aireándolo. Exactamente. Entonces, si ha aprendido la elección Feijóo o el Partido Popular, lo que hará es callar ese debate público y sencillamente que la próxima noticia en Murcia sea el acuerdo al que se haya llegado. Quiero que me comentéis sobre una sensación que yo tengo, hablo de Yolanda Díaz, de si es un bluff o no es un bluff. Ahí veíamos que retomaba desde el suelo en las encuestas, desde el suelo de Podemos o desde el nivel de Podemos y lo hacía subir. Eso es lo que dicen algunas de las encuestas. Os voy a poner dos fragmentos de intervenciones de Yolanda Díaz, ya que no me resisto a ponerlas, porque Dios bendito, yo tengo la sensación aquí hablamos de quién puede cometer errores. Yo todavía estoy a cuadros de que la gente esté pensando que puede ser la solución, o yo qué sé, a lo mejor me equivoco y resulta que lo es, para Pedro Sánchez esta persona, Yolanda Díaz. Escúchenla, escúchenla. Vamos a hacerlo por nuestros hijos y por nuestras hijas y vamos a hacer lo que es fundamental en la vida pública, que es para que la gente sea más fácil para las personas en nuestro país. Este es el único objetivo que tiene la política pública y en definitiva formar parte del gobierno de España. O sea, no sé si alguien le encuentra traductor, que me lo pase, le llamo, nos traduce la frase, o sea, ¿de veras que esto está restableciendo el voto de la izquierda? O sea, yo no soy el mayor amigo de los votantes de izquierda, perdónenme que se lo diga, si están ahí, pues se sienten aludidos, lo siento muchísimo. A ver si tenemos un poquito de crítica, ¿verdad? O sea, esto es lamentable, esto no es que no haya nivel, pero bueno, vamos para más. Es que en España, por lo visto, según Yolanda Díaz, en los veranos se hace calor por el cambio climático. Antes, por lo visto, había que hacer un frío, veíamos los pingüinos paseando por todos los lados. Una ola de calor que tiene un nombre, se llama cambio climático, emergencia climática. Y nosotras decimos desde su mar que tiene que haber justicia climática y tiene que haber justicia social. El cambio climático es una realidad hoy, lo estamos viviendo, no podemos estar aquí, nos morimos, está afectando a nuestras vidas. O sea, ya sé cuál es el próximo libro que va a sacar, que va a ser un diccionario español yolando, yolando español. Yo no entiendo nada. Ahora, si esto es capaz de restablecer el voto, que se lo hagan mirar, no ella. Porque ella tiene un chollo de muchísimo cuidado, que se lo hagan mirar los votantes. Madre mía, la primera intervención que hemos escuchado por cosas mucho menores de Rajoy, ¿os acordáis? Hacían memes constantemente. Bueno, mi opinión de Yolanda Díaz no puede ser peor. Y además es una señora que nunca se ha dado... Es la primera vez que se presenta a ella, de verdad, a unas elecciones. Porque siempre ha conseguido medrar, estando en el segundo plano, traicionando por una serie de casualidades. Cuando Beira se fue del bloque y justo en ese momento apareció Podemos, se crearon las mareas. Bueno, ha sabido estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Pero nunca se ha... Ella, cuando fue candidata en Galicia, como líder de Izquierda Unida Gallega, no sacó ni un escaño. Entonces, yo creo que es flojísima. Eso la hay que verla. Bueno, estas cosas que dicen del cambio climático dan miedo por lo que decía antes, por ese factor fundamentalista religioso que les lleva a decir disparates, como que en verano hace calor por el cambio climático y ya termina rápidamente. Dicho todo esto, tampoco hay que despreciarla en el sentido de que tiene un respaldo mediático brutal. La que más. O sea, la candidata preferida de los periodistas y de los periodistas de los diarios digitales, de los diarios de papel, de las radios y de las televisiones es Yolanda Díaz. Y eso puede hacer que tenga un resultado que no hay que confiarse por lo que decíamos antes, la batalla por el tercer lugar. Que si Vox sigue una tendencia negativa, ojo que eso puede ser decisivo. Pero yo discrepo con vosotros en que a lo que llama Yolanda es al maniqueísmo de la izquierda. Es decir, a una gran parte, sobre todo del electorado de extrema izquierda, le importa a un pito que su líder hable como una persona con deficiencia mental y que no conjugue un verbo y que no sea capaz de poner sujeto y predicado en una frase. Le es igual porque son los buenos contra los malos. Entonces, por eso, quiero decir que yo creo que su programa, perdón, su equipo le está intentando decir que se centren en cosas muy, muy básicas que sean maniqueas totalmente. Si le está diciendo que se centren en cosas muy básicas, hay que reconocer que lo está cumpliendo. Sí, sí, bueno. Porque parece de la EGB el tema. Sí, pero que básicas, básicas. Os voy a regalar 20.000 euros en herencias, os voy a regalar 1.000 euros para que paguéis las hipotecas. O sea, parece el festival de devenir. Exactamente, pero es que la ideología, sobre todo la dirigida radical izquierda, se basa en eso. Cuando tú hablas con una persona de izquierda, si quieres que se le estalle la cabeza, por lo menos que se ponga a sudar, tú dile, mira, yo creo en la libertad económica porque es lo que más conviene a los pobres. Porque es, quiero decir, entonces te ponen nerviosos y entonces depende de la ocasión, te agreden, se van, hacen algo. La izquierda tiene claro que ellos son los buenos y los malos. Exacto. Que esta sea una deficiente mental no les importa mucho siempre que... Bueno, utiliza otro término así. Ellos son buenos y todo lo que hacen es con buenas intenciones. Si la derecha es mala y todo lo que hace es con malas intenciones. Bueno, nos vamos al último bloque que quiero hablar... Bueno, al último no, que ahora tenemos dos más. Bueno, quiero hablar con Bea, quiero hablar con Sandra de lo que está pasando porque Yolanda Díaz se ha enfadado porque no hay suficientes golpes a los propietarios. Ahora se lo explicamos. Bueno, pues si se creían ustedes que ni en la fase final Yolanda Díaz iba a dejar de hacer determinadas cosas para jorobar a los propietarios, no, no. Ella está en contra de que se pare temporalmente, porque iba a haber una prórroga, el tope del 2% a los pisos con tal de fastidiar el mercado de alquiler lo que haga falta. Bueno, de momento parece que se paraliza eso en las tramitaciones que había. Ya veremos, ya veremos cuál es el impacto porque desde luego todos los socios del gobierno están pidiendo que hay que volver a castigar, que no se pueden actualizar los precios por parte de los propietarios de las casas, los inquilinos y demás. Pero vamos a escuchar a Yolanda Díaz. Atención. Desde Sumar hemos defendido ampliar esta medida hasta que la regulación de los precios de los alquileres sea efectiva y real para todo el mundo. Nuestra prioridad es de sentido común. Los precios del alquiler tienen que bajar y tienen que hacerlo ya. El resto andan de las mismas. O sea, atención, Yone Belarra, el resto de compañeros suyos, escúchenles, porque siguen en que hay que fastidiar más a los propietarios. Simplemente les dejo un par de datos. O sea, el hundimiento del mercado de alquiler supera ya el 35-36%. La subida de precios es el 17%, pero es que les da igual. La cuestión, no sé, es que ya empiezas a pensar que quieren que no haya viviendas de alquiler. Es evidente que nunca habría habido una intervención masiva de los precios del alquiler como hemos tenido en esta legislatura si no fuera porque ha estado Unidas Podemos en el Gobierno del Estado. Se han topado los alquileres en una intervención sin precedentes del mercado del alquiler en España gracias al trabajo que hemos hecho dentro del Gobierno. Efectivamente. Gracias a ellos se ha destrozado el mercado de alquiler. Bea García, ¿cómo estás? Muy bien. Y así es que te había despedido en el anterior pero te hemos readmitido. Os pregunto muy rápido. Vamos a ver, aquí yo tengo la sensación de que hay una especie de parón, nos estamos cargando, estamos destrozando a los propietarios, nos estamos cargando el mercado de alquiler. Vamos a hacer como que lo paramos durante las elecciones pero no os preocupéis que volveremos otra vez a golpear a los propietarios. ¿Tienes la sensación, Bea? Yo sí. Bueno, la verdad y los modelos que sigue Yolanda Díaz franquista, o sea, ella lo que quiere es que los contratos sean, así lo pone en su programa de sumar, lo que quiere que sean los contratos indefinidos, o sea, que tú ya una vez que firmes el contrato nadie te puede echar de la casa, o sea, que el propietario no pueda disponer de su vivienda bajo ningún concepto y ya sabemos el resultado que ha tenido la renta antigua, casas completamente desvencijadas, inhabitables, donde si tú eres el dueño de una vivienda que sabes que está por un precio por debajo del mercado, pues no vas a invertir un euro en alquilarla, no le vas a arreglar la lavadora o la nevera al inquilino porque sabes que te está pagando un precio por debajo del que tu vivienda se merece, entonces, pues el resultado lo tenemos ahí. Así es, hay gente que está diciendo de cara al 23J que no, que es que Yolanda Díaz realmente no es tan comunista como podía serlo Podemos, bueno, que se peguen un repaso por Twitter donde verán cómo saluda a dictadores en su momento como Fidel Castro, como Hugo Chávez, etcétera, pero bueno, al margen de eso, lo que está pidiendo es un destrozo, es continuar con el destrozo del mercado de alquiler. Sí, y además está pidiendo un destrozo pero el simple eso de anunciarlo con visos de que suceda ya es en sí un destrozo antes de que se tome ninguna medida porque esa incertidumbre lo que hace es que se vaya vaya ocurriendo todo lo que estaba diciendo Beatriz y por cierto Beatriz dice una cosa muy interesante, decía, es verdad que esto es un control de alquileres muy parecido a lo que dice el franquismo que además provocó una cosa porque el franquismo hizo eso muy mal pero por lo menos se construyó viviendas y eso en realidad es una de las razones de fondo por la cual en España lo normal la regla general en contra de otros países era la propiedad de la vivienda estos hacen todo lo malo todo lo malo de los intervencionismos y nada de lo bueno que puedan tener y se ve al tipo que le topan el inquilino que no le suben el precio a corto plazo se siente beneficiado pero el que no encuentra vivienda o la que encuentra porque se eliminan viviendas del mercado la que encuentra no puede alquilarla o sencillamente le excluyen por falta de garantías del mercado de la vivienda él no sabe que la culpa de eso la tienen las declaraciones y las políticas que promueve Yolanda vamos a repasar estos datos están sacados del indicador de idealista están bastante actualizados creo que tienen uno o dos meses pero vamos reflejan perfectamente que es lo que está ocurriendo ya estaban las políticas de no se puede subir más del 2% cuando teníamos inflaciones incluso superiores a dos dígitos no se pueden trasladar determinados gastos empezamos a generar las famosas categorías de precios tensionados intervención bueno lo que han provocado ya ya incluso antes de esa ley de destrucción de la propiedad destrucción de la vivienda que yo estoy convencido de que si salen estos señores otra vez el 23J va a ser una de las grandes características de su mandato el resultado es el siguiente hemos cogido algunas de las zonas en las cuales se ha notado más esto es la caída del mercado de vivienda en alquiler o sea en Cuenca menos 59 Barcelona menos 51 Pontevedra menos 48 Valencia menos 45 Madrid menos 44 Ceuta Ciudad Real de Guadalajara San Sebastián todos Bilbao menos 24 Sevilla menos 28 Málaga menos 33 o sea es una destrucción de vivienda en alquiler brutal al salir la vivienda en alquiler al haber mucha menos oferta que ha ocurrido con los precios subidas se está hablando de subidas medias del 16 del 17% la gente no es consciente de lo que están haciendo se están cargando literalmente la posibilidad de que gente sin recursos pueda acceder si no puede acceder a compra pueda acceder a una vivienda en mercado de alquiler se lo están cargando sí y luego bueno pues están primero interviniendo el mercado por la vía del propietario y luego también pues incentivando políticas o estrategias de ocupación o sea de inquiocupación por un lado si tú no pagas el alquiler no pasa nada ahí barra libre y luego si das una patada en la puerta pues puedes estar en esa casa 20 meses prácticamente eso efectivamente la ley esa que estaban tramitando que la han dejado en stand-by por las elecciones si ganan el 23J esa ley va como por un embudo porque estaba ya aceptada y ahí va la protección a la Ocupa pero es que desde que llevan en el gobierno PSOE y Podemos o sea los plazos para echar a una Ocupa de tu casa prácticamente se han duplicado o sea de 12 meses que se tardaba antes con datos del Consejo General del Poder Judicial pasamos a más de 20 o sea casi dos años esperando a recuperar tu vivienda en unas condiciones además pésimas y otra cosa que me llama la atención con lo del límite del 2% fueron ellos PSOE y Podemos en 2019 cuando decidieron que solamente los alquileres se podían revalorizar con la inflación antes tú podías acogerte a otros índices podías pactar con tu casero venga pues súbeme 20 euros al año pues ellos dijeron que no claro cuando el IPC estaba bajo también dijeron que es que los contratos se tenían que prorrogar de 3 años pasaron a 5 o sea al final le quitas al propietario la capacidad de usar libremente su vivienda como considera oportuno entonces pues tienes estos resultados todo en negativo porque es que para eso prefiero venderla esto era un problema y es verdad que es un problema serio los tipos de los créditos hipotecarios han subido el acceso a la vivienda es difícil es más difícil que hace unos años claro si le retiras el mercado de alquiler así es la gente a los que ellos dicen defender que hace ya no estoy hablando ni siquiera de los propietarios a los propietarios directamente es un jaque mate y de hecho yo estoy convencido de lo que está pasando los precios de las viviendas que eran más asequibles que tenían una mayor exposición a riesgo de ocupas a riesgo de impagos etcétera es decir los que iban a capas medias medias bajas han salido corriendo del mercado esos pisos están desapareciendo del mercado los que entran entran ya para otra capa social entran para gente con muchos más recursos resultado no puedes acceder a una vivienda en propiedad pero tampoco hay un parque de viviendas de vivienda barata con lo cual que haces que te conviertes así por arte de magia te conviertes en millonario para ir a por los pisos de arriba claro al propietario le fastidia si el propietario encontrará lo que quiere la gente en muchas ocasiones son pequeños propietarios que complementan una pequeñísima pensión con algo etcétera pero es que el que claramente al que claramente te cargas es al que necesita una vivienda cuando tú estás permitiendo una mayor o sea no reprimiendo la ocupación de viviendas lo que estás haciendo es que consideren al que necesita alquilar una vivienda y es modesto que le consideren un potencial ocupa es decir le están excluyendo si tú estás regulando los precios estás haciendo que ese que esa persona modesta que necesita alquilar un piso le esté tratando como un insolvente o sea lo que estás haciendo siempre es perjudicar al que menos tiene al que más necesitaría un mercado en el que la oferta fuera mucho mayor y que por lo tanto no buscaras tú alquilar la vivienda sino que el propietario estuviera deseando alquilártela eso se lo cargan quiero que vean algunas de las imágenes Sandra León en Libertad Digital está recopilando imágenes casos en los cuales gente que de rico no tiene absolutamente nada que ha conseguido ahorrar que ha invertido en una vivienda que necesita ahora la vivienda gente que sale de residencia gente que quiere que la vivienda la ocupe el hijo gente que ha tenido un problema tiene que ocupar su segunda vivienda que ha perdido la primera vivienda y se encuentra quiero que vean las imágenes se encuentra pisos de este estilo ocupados por ocupas totalmente destrozados no hay nadie que te pague la recuperación de esto porque es que no me atrevo ni a llamarle vivienda o sea este es el desastre que se está encontrando gente totalmente desprotegida por las leyes que han generado Partido Socialista y Podemos Podemos y Partido Socialista o sea todo vandalizado todo destrozado todo lleno de porquería o sea los gastos en los que tienes que empezar a incurrir para recuperar la vivienda sea para ti o sea para alquilerla para volverla a alquilar son brutales esto es el resultado de nuestra legislación vea yo te lo pregunto yo no sé espero espero que Partido Popular y Vox que sí que están diciendo que son conscientes de la situación al llegar cambien esto porque si no cambias esto va a ser imposible que haya nunca un parque de viviendas en alquiler medianamente normal en España toda esta historia de no lo que tenemos que hacer es incrementar el parque público pero deje que la gente invierte que saque su vivienda en alquiler así es imposible si sabes que te puedes encontrar con este repertorio de fotografías y de desastre económico no va a querer poner la vivienda en alquiler nadie efectivamente y que se bueno se infravalore el dato de ocupación de bueno de este que se da cada año que no es que solo son 16.000 viviendas las ocupadas primero ahí no incluye la inquiocupación solamente los ocupas de patada en la puerta por así decirlo y luego también que hay que tener en cuenta que la ocupación es un fenómeno que afecta sobremanera a los vecinos o sea no solamente al propietario de la vivienda todas estas casas insalubres afectan al vecino del rellano que vive al lado y no le están dejando dormir por los ruidos no le están dejando vivir tranquilo por los olores porque sabe que hay delincuentes allí o sea que es que es un problema que no solamente afecta al que tiene el piso en propiedad sino a todo el mundo que le rodea además esto es como si hubiera un 3% de personas o un 15 meses igual que no pudieran comprar pan tú coges y te cargas el mercado de producción de pan y te cargan los precios del pan y intervienes todo no nada más prometiendo que va a haber un pan que no está claro yo no soy donde está la vivienda o sea si es que estamos en déficit crónico donde van a sacar el dinero para construir la vivienda social claro yo no soy partidario de subvencionar el alquiler tendría que matizarlo mucho pero no soy partidario de subvencionarlo pero si quieres ayudar al que no puede alquilar una vivienda haz un cheque alquiler págale el alquiler de la vivienda que él elija unos máximos con lo que sea lo que no puedes hacer es cargarte un mercado reducir la oferta reducir los incentivos para que haya viviendas para que haya para que sigan las viviendas en el mercado o para que haya nuevas viviendas los estás reduciendo con lo cual no solo estás empeorando la situación actual de los que buscan vivienda para alquilarla sino que además estás creando un problema a medio plazo la gente está dejando de invertir en una cosa al final no ayuda a los que necesitan ayuda si quieres ayudar desde lo público a los que no pueden alquilar haz un cheque alquiler haz algo para eso no te cargues precisamente la oferta que es lo que hace que puedan tener opciones de todos los precios ¿creéis que se soluciona después de las elecciones que se lo van a tomar en serio que el propietario va a estar protegido y el ocupa va a estar calificado de lo que dice el código penal que es de delincuente? pues hombre de momento el Estado no ha sido capaz de proteger al propietario en ningún año menos mal gracias al capitalismo que muchas veces o casi siempre es maravilloso vemos como empresas de seguros de impago están aflorando y se están disparando los negocios ahora mismo son las únicas que pueden proteger a los propietarios de los ocupas también las empresas de alarmas de puertas blindadas y demás al final las anuncian ya directamente como puerta anti ocupas sí hay un seguro también anti ocupa el seguro de hogar o sea que han aparecido este tipo de negocios que sí que bueno veo más oportunidad por su parte que por parte del Estado pero bueno por lo menos si gobierna el PP entiendo que la ley de vivienda pues no se va a aplicar lo que pasa que ya vemos en Barcelona o como es la vivienda es una materia autonómica vemos que por ejemplo Cataluña otras comunidades autónomas sí que aplican medidas de este estilo que son precisamente las que peor funcionan en materia de vivienda ¿confías o no confías? Sí, yo confío lo que pasa es que confío sobre todo en una especie de reacción social es decir lo hiriente del llamado movimiento ocupa que no es un movimiento que es una delincuencia es una cosa que está creando tantos problemas a tanta gente a la mayoría de la gente a la que le crea problemas no es precisamente los que más tienen que son igual por cierto que tienen igual derecho que los demás pero le crea problemas a todos entonces yo creo que hay una reacción social por la cual aunque se enfrenten a una legislación que sobre todo en los tribunales crea los problemas pero sin embargo algunos municipios como por ejemplo Badalona pero también otros están creando oficinas están creando mecanismos para ayudar a que los desahucios las ocupaciones puedan cortarse de raíz bueno pues vamos a irnos a Banca Mar ya que tenemos la situación como la que tenemos pues bueno por lo menos que nuestros ahorros produzcan y produzcan seguros vámonos con Banca Mar Banca Mar nuestra solvencia su tranquilidad patrocina este espacio bueno pues vámonos ya como cada semana con Banca Mar que el banco más solvente de España para que sus expertos nos expliquen las mejores opciones que tenemos al alcance de la mano los ahorradores para conseguir sacar más dinero bueno vamos a hablar con Ignacio Montero director de coinversión de Banca Mar hace unas semanas hablábamos ya aquí de la coinversión de como Banca Mar es pionero en este tipo de inversiones donde los clientes pueden pues para que lo entiendan rápidamente entrar en las mismas inversiones que hace el propio banco bueno sobre esto yo quería preguntarle a Ignacio Ignacio ¿cómo ha ido la coinversión en Banca Mar en este primer semestre? Hola Carlos pues muy bien la verdad es que hemos empezado un año bastante bien tenemos cinco nuevas inversiones identificadas diversificadas en diferentes sectores y lo más importante es que continuamos viendo un interés muy creciente en nuestros clientes en participar con nosotros en este producto básicamente pues porque es un producto que ofrece un alineamiento nuestro el banco con nuestros clientes y a la vez pues ofrecemos un producto con un valor muy diferencial basado principalmente pues en la solvencia que tiene el banco y el alineamiento de estos intereses y la seguridad que ofrece a los clientes la participación con nosotros Perfecto Ignacio y de esas operaciones que estamos hablando ¿cuál ha sido la más destacada? Sí la verdad es que todas son destacables ¿no? sería difícil elegir una pero quizás por el interés que ha suscitado entre nuestros clientes yo diría que la operación que hemos hecho en el sector hotelero una inversión realizada junto con Meliá Hoteles a través de una joint venture en la que hemos participado nosotros en un 80% y Meliá en un 20% y se trata de unos hoteles situados en unas zonas excelentes zonas turísticas en primera línea uno está en las Islas Baleares dos están en las Islas Canarias concretamente en Ibiza y en Fuerteventura y son hoteles que necesitan un reposicionamiento van a tener inversiones adicionales con lo cual van a generar una creación de valor muy interesante lo que vamos a hacer como en todos los productos posteriormente damos entrada a nuestros clientes a que puedan participar y beneficiarse de nuestros productos en este caso los hoteles que además es un sector que conocemos muy bien nuestro origen que está en Baleares uno de los hoteles está en Baleares y además en Canarias que tenemos una presencia muy importante del banco esto junto con la presencia que tenemos en el banco en el sector y además con un equipo especializado en el sector turístico que ha participado activamente en esta operación pues daremos esta oportunidad a los clientes que se beneficien junto a nosotros y un último detalle Ignacio ¿cómo espera terminar el año y cítenos alguna por citar alguna operación a la vista de coinversión? Bueno el año pues continúa en la misma senda en la que hemos arrancado como decíamos antes esperamos acabar este año con 260 millones de nueva inversión en coinversión junto con nuestros clientes y además en estrategias punteras estamos enfocados en el sector tecnología en el sector de transición energética de infraestructuras renovables y también en activos reales activos reales como esta operación que hemos comentado de los hoteles esto hará que estemos en un volumen de cartera viva distribuido entre 26 operaciones que sumarán en torno a 2.600 millones de euros y lo más importante es que como decía al principio nuestros clientes siguen queriendo participar con nosotros mostrando interés y extraemos ya por encima de 1.800 clientes activos participando con nosotros clientes que nos gusta decirlo son clientes que van un pasito más allá es decir se convierten en nuestros socios nosotros los consideramos como socios socios que se van a beneficiar de nuestros nuestros productos nuestra experiencia y por supuesto de todos los beneficios y como decía al principio también dentro de un banco que es el más solvente de España y que ofrece una seguridad adicional para los clientes que depositan sus ahorros bueno pues muchísimas gracias Ignacio Montero muchísimas gracias a Banca Mark y seguimos con el programa con Asís y con Bea Banca Mark nuestra solvencia su tranquilidad ha patrocinado este espacio bueno pues Asís Bea que se nos está acabando el tiempo optimistas o no optimistas con un sí o con un no después del 23J no pero voy a decir que sí voy a decir que sí porque bueno porque toca porque es un 50% de tensión 50% de probabilidades bueno pues nos tenemos que marchar ya nos marchamos pero les enviamos a un bloque un bloque que yo creo que tiene muchísimo interés empresas que hacen España con todo el ataque que se les está propinando con todos los golpes que se les están dando a las empresas yo creo que ya era hora de que alguien hablase de que las empresas son las que generan el empleo el empleo privado el empleo privado es lo que paga todo oye y frente a los ataques del gobierno etcétera pues vamos a sacarles la cara sí señor Eulen nos lo patrocina y Empresas que hacen España Bueno pues vamos a comenzar con este bloque con este mini programa Empresas que hacen España yo creo que un bloque una sección un programa que era más que necesario con todo el ataque que se está realizando a los empresarios cuando son los que nos dan el trabajo privado que es el sostén absolutamente de todo y yo quería empezar precisamente con Normetal bueno Normetal se lo resumo muy rápido 40 años de experiencia les avalan pasean la marca España con muchísimo orgullo por todo el mundo son líderes en su sector su sector principal o donde ellos sacan bandera es construcción modular construyen colegios hospitales casas oficinas básicamente lo que les pidamos bueno y Pedro Sebastián que es la persona con la que vamos a hablar Pedro Sebastián Derice es el director internacional de Normetal bueno Pedro primera pregunta ¿cómo hace Normetal? ¿cómo está llevando la bandera a España? ¿cómo hace marca España por todo el mundo? Pedro un placer tenerte bueno España tiene una gran imagen exterior en la ingeniería en el diseño que ofrece eso va desde los estadios de fútbol de la Mela diseñados por la Mela por ejemplo hasta los hospitales o los puentes del señor de Calatrava nosotros lo que ofrecemos a los clientes es ese mismo nivel de diseño ese mismo nivel de cuidado por los detalles en obras un poco más pequeñas pero que siguen siendo extremadamente importantes todo nuestro equipo de ingeniería son españoles pero siempre tenemos un contacto con la realidad local para adaptarnos a lo que quiere el cliente en ese sentido nuestros clientes aprecian mucho que los españoles estamos muy dispuestos a integrarnos en los gustos los colores las texturas que pide el mercado local y les ofrecemos esto de llave en mano para la marca España también la calidad que nosotros ofrecemos es extremadamente importante nosotros competimos a diario con empresas chinas turcas alemanas y francesas cuando ellos saben que compran un producto español saben de antemano que van a recibir un producto de muy alta calidad saben que van a recibir un producto donde el diseño y la ingeniería de detalle está muy bien hecha y con todos los cuidados y eso fuera de nuestras fronteras se aprecia y mucho explícanos así rápido cómo es cuál es el impacto de NorMetal en España en su economía y en todo el país bueno por un lado al ser una empresa española y tener los centros de producción en España pues creamos empleo aquí creamos una base y un pozo de know-how de conocimiento de cómo se gestionan los proyectos internacionales y un pozo muy importante de innovación es decir nosotros por ejemplo hemos innovado para diseñar unos hospitales específicamente que tienen específicamente en cuenta todas las características del mercado africano es decir una irradiación solar muy potente una capacidad de desenvolverse en el espacio mucho mayor que lo que tenemos aquí en España donde se tiene que construir hacia arriba y no en horizontal una necesidad de construir edificios que tengan el mínimo de mantenimiento posible entonces ese know-how lo estamos gestionando y lo estamos creando no solamente para nosotros sino para todo lo que es el mercado español presumís habláis y además lo explicáis habláis de construcción modular ¿qué es exactamente esta construcción modular? bien la construcción modular e industrializada implica que se construyen los edificios en sus vamos a llamarlos en sus componentes básicos en una fábrica de tal manera que se controla muy bien la calidad y el nivel de acabados el edificio luego se envía al país de destino donde se monta en función de qué tipo de proyecto se monta desplezado como si fuera un mecano y otros edificios se mandan ya preparados y montados como se dice llave en mano yo lo llegas y va a funcionar desde el día uno la enorme ventaja que tiene es la velocidad de construcción comparado con lo que son los métodos tradicionales y el nivel de atención al detalle y el nivel de atención a la calidad que por ejemplo para un hospital necesitas eso en no todos los países fuera de España se puede conseguir y nosotros en ese sentido tenemos la enorme ventaja que tenemos un equipo de mano de obra muy bueno y muy cuidadoso en este tipo de trabajos que nos permite exportar o construir un hospital en España y enviarlo no voy a empezar a decir nombres de países pero a cualquier sitio del mundo bueno pues un placer Pedro Pedro Sebastián de Erice un placer haber tenido a Normetal un placer contar con la sección patrocinada por Eulen porque efectivamente hay que defender España hay que defender las empresas que hace en España y hay que defender el binomio porque una economía nacional sin empresas es complicado yo sé que algunos se empeñan pero que lo vamos a hacer nosotros nos empeñamos en lo contrario que es lo que funciona bueno vámonos de vuelta al programa atención bueno pues hemos llegado al final así es vea muchísimas gracias nos marchamos ya saben en los próximos contenidos que les vayamos dando les iremos explicando si nos acercamos a echar el 23J Pedro Sánchez o no esperemos que sea así hasta entonces ya saben a levantar España y y y y y y Gracias.